Ahora bien, Marimar, Larimar Fiallo, Larimar Fiallo, se está comentando de ella por un video que ella subió a su cuenta de Twitter en el cual se ve que tiene una interacción con un agente de AMET. Y yo voy a ser honesto aquí. Ella critica a la gente de AMET. Ella dice, es más, yo voy a colocar el audio para que ustedes oigan más o menos por dónde va el asunto. Vamos a colocar. Oigan esto. Oigan esto. Está bueno, está bien montada, está bien. No, que no hablo de montada, no hablo de montada, por favor. Por favor, póngame la puerta rápidamente, pero para la próxima no pare ninguna ciudadana y le diga que está buena porque usted está violando, o sea, eso es una falta de respeto. No, 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 soy yo, ¿eh? Yo puedo estar equivocado. Ahora, en mi íntima convicción, amén de que no soy juez. ¿Qué dice la íntima convicción del juez? No, ok. ¿Qué dice la íntima convicción de Ana Uri Santos? Yo no sé ustedes qué piensan, Fernando Abreu, Mario Herrera, Alfredo de la Cruz, aquí no ha pasado nada. Pero él le dice a usted que está buena. Se ve que el muchacho no tiene la formación. Escucha, oye, oye, ¿por qué estoy diciendo muchachos? Es por qué estoy diciendo. Se ve que el muchacho, el joven, quizás no tiene un filtro, pero ella fue reina de belleza local. Que él le diga, tú estás buena, es lo mismo que decir, bella dama, pásame su licencia que la voy a fiscalizar. Es lo mismo, pero él no va a decir bella dama. Yo digo categóricamente, para pasar a Mario, yo no veo nada larimar ahí de qué lamentarse y qué quejarse. Por demás, él no se está manejando hacia ti de una manera atropellante. Mario Herrera. Pero que es que yo no tengo mucho que agradecer. Bueno, pero la gente está comentando esto. Sí. Da tu opinión. No, es que imagínate, ella habría que ver el contexto, porque ahí lo que se ve es lo que ella grabó, que habrá que ver cómo él la abordó. Lo que ella dice, en cierta medida, tiene su razón, porque lo que está diciendo de ser así, es que él vino a abordarla, el agente, a decirle que está buena. Y es lo que se defiende, no, yo te dije que tú estás buena, porque tú estás buena. Yo es lo que te voy a fiscalizar. ¿Me entiendes? Entonces, y ella, a mí lo que me llama atención en el video, que lo acabo de ver ahora, porque tú me pusiste en eso, es que ella está más preocupada porque él le dijo que está buena que porque le van a poner su multa. Repito con tu nombre. So, larimar fiallo está más preocupada, dale. ¿Por qué le dijo? No, no, larimar fiallo. Larimar fiallo está más preocupada de que la gente le dijera que está buena, de que le vayan a poner su multa. Habría que ver si es por el hecho de que fue el agente que le dijo eso. Pero mira, ella está... Pásame la foto de ella. Me imagino que se parece... Búscame la foto de ella, porque vamos a hablar, ¿no? A ver si está buena. A ver si está buena. Mira, ella está dominicanamente buena. Dominicanamente no, ella está buena. No me la... Dominicanamente buena. Sí, está buena. Sí, pero que yo no creo que ella se hubiese sentido así. Por ejemplo, si es... Qué sé yo, cómo llame el funcionario que no funciona, que tiene como seis meses de... ¿Y te aviso o no? No, no, no. El que tiene una licencia de seis meses, que es actor de... Oh, de Mediterráneas y Relaciones Exteriores. Ese mismo. Que vivía en México. Que es como... Imagínate que fuese él que le dijera a Yacuta. Yo no creo que ella le hubiese echado ese boche. Pero mira el meme que le sacaron a ella. Mira eso. Esa es ella. Sí. No, lo que te digo es que ella le hizo ese boche porque fue la gente. Mira. Si es un tipo así, un catín, un actor de televisión, de novela, que le dice que está buena, yo no creo que ella le hubiese echado ese boche. Yo creo que la parte en la cual ella tiene... La parte en la cual ella tiene razón es que es una falta de decoro de su posición. Una falta de decoro. De decoro de su posición. ¿De quién? De la MED. De la gente. No, hombre, no. Sí, pero que está dentro de cada posición. Tiene su decoro. Sí, hay también un código de disciplina, claro. Si te fuera una gente de AMED a ti y te dice usted está bueno, déjame, lo voy a fiscalizar. Que a ti o a mí... Ah, no, a ti, a ti. Que a nosotros no le importe. Eso. Porque normalmente en la naturaleza el hombre no le importe. No significa que no es una... Ahora, tampoco por eso no es que hay que meterlo preso ni nada por el estilo. Pero es una... Mucho cuidado. O di que despedirlo, eh. No, posiblemente. Yo te acabo de ir con eso porque le pidió el nombre. Porque ella le pidió el nombre. Ella trabaja en la DGC. Donde se cae el show por La Roca. 91.7. Más contenido después de esto. Pone muchas bolas a correr, pero aquí las paramos. Donde se cae el show. Donde se cae el show. Ahora la farmacia Medicar GBC estará abierta todos los domingos a nivel nacional. Con un 20% de descuento en todos los medicamentos. 809-475-4444. Medicar GBC. Abierta los domingos. La elegancia y el buen vestir tienen un nombre. Luis Lebrón. Costura sobre medidas. Trajes, camisas y chacabanas. Con los más finos tejidos importados desde Europa. Elaborados de manera artesanal. Luis Lebrón. Costura sobre medidas. Doctor Delgado Esquina César Nicolás Benzo. Gascue. Parasitas 829-970-4270. Luis Lebrón. Costura sobre medidas. Estamos en las principales redes sociales. Con el poder no se juega. Ahora, si usted tiene alguna duda de que eso no es así, voy a lo que voy a hacer. Aunque todo sea un juego de poder. Donde se cae el show. Donde se cae el show. En la parte final de donde se cae el show, miren, me parece una exageración comparar lo de Banca América con Baninter. Y sé que este tema se ha estado manejando políticamente. Pero de manera irónica, cuando usted plantea que el actual gobierno se está enfrentando a una situación similar a la que ocurrió con Baninter en el año 2003. Este ejercicio lo que hace es hacerle daño a Danilo Medina, no a Luis Abinader. ¿Por qué? Bueno, pues porque las crisis bancarias no se dan de la noche a la mañana. Las crisis bancarias o el hecho de que un banco caiga es un proceso de erosión gradual que se toma años. Este gobierno tiene un año y pico. Por demás, según la misma superintendencia, a esa institución bancaria se le viene llamando la atención desde el año 2019. Yo no estoy diciendo, ojo con esto, que Danilo Medina, porque eso sería el colmo ahora, porque es un problema interno del banco. Vamos a estar claro en eso. Entonces, ahora, que se quiera politizar eso, y si lo vamos a politizar, pues ese ejercicio de politización es un efecto, o tiene un efecto boomerang. Porque no es verdad que un banco se van a dar las condiciones que lo comprometan a nivel de liquidez en un año. No, ese es un proceso longevo. Y en este caso, desde luego, involucraría a Danilo Medina. Por eso, estoy diciendo que estoy consciente de que Danilo Medina no tiene culpa alguna en ese proceso. Entonces, tú eres que lo están politizando, Mario. Están diciendo ahora por un lado, están diciendo, la gente del PLD, los mismos que quebraron Baninter, ahora Banca América. Entonces, yo cuando veo ese ejercicio fatal, un desperdicio brutal de lógica, lo que digo, espérate, pero que ustedes son unos estúpidos, porque con esa misma lógica, yo pudiese comprometer a Danilo Medina. Pero tú lo has dicho, ni Danilo, ni Luis Abinadez tienen culpa de que... Pero recuerda que el tema de la politización de los asuntos, en este país, con la población que tenemos, el votante promedio, tiene una afectación que se le... O sea, de la inmediatez. Recuerda que, con el caso de Baninter, si bien es cierto que explotó en el gobierno de Hipólito, el hoyo de Baninter no se hizo en el gobierno de Hipólito. Bien. Tú me entiendes, pero ¿a quién afectó? ¿A qué figura afectó políticamente? A Hipólito. Entonces, la estrategia, burta y estúpida, como tú dices, pero no es descabellada en ese caso, atendiendo a quién está dirigida, al público que está hablando. O sea, tú no puedes venirle con un bicochito a un burro, ¿tú me entiendes? Pero aquí tenemos a Fernando Abreu, ¿no? Que de seguro tiene algo que aportar en este ejercicio politiquero de que si Banca América... Yo culpo más a la regulación del sistema, nuestro código financiero y monetario. Porque está demasiado, excesivamente, y parte de eso también por el miedo de lo que pasó en el 2003, pero está excesivamente regulado. Entonces, ¿qué pasa? Eso crea que haya muy poca competencia en el sistema. Si nosotros nos comparamos con países donde hay mucho más libre mercado, la cantidad de bancos, no solamente es de muchas más familias de las que hay actuales, que acá es un pequeño oligopolio, la misma familia en todo, sino también que hay muchas más opciones bancarias y asociaciones financieras, etcétera, etcétera. Entonces, esta rigidez y tantas regulaciones y tanta exigencia de capital mínimo, bla, 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 crea ineficiencia en el sistema y ayuda a que este tipo de cuestiones sucedan. Más o menos lo veo ahí. Sí, claro, siempre se va a politizar, pero la realidad de todo va por ahí. Ya lo del 2003 es algo mucho más profundo que nos va a dar tiempo a esperar y mucho más interesante. Adelante, Alfredo. Mira, yo pienso que es imposible quitarle a los políticos sus armas. Siempre van a utilizar. Pero también estoy de acuerdo con lo que dice Andrés, de que las crisis en el sistema financiero no se generan de ahora para ahorita. Es un proceso. En ese sentido, al politizarlo, tendría cada quien que agarrar lo suyo. Y como dice Fernando, el exceso, sin yo ser experto, soy profano en esa área, pero el exceso de regulación financiera ha hecho que este mercado sea poco competitivo. Pequeño, sí. Y nos crea problemas a la hora de nuevas inversiones por el temor al vendaval que ocurrió con el caso Baninter. Es ya momento, y desde acá, de esta plataforma, demandamos que el caso de Banca América sirva como colofón para revisar nuestras regulaciones financieras. No quitar lo que es la prevención y estas cosas, pero lo que fuerza a que no puedan entrar, no puede entrar más competencia que sea equilibrado. Bueno, pactado antes. Sí, para que Consono, con esa demanda, esa necesidad que tenemos de inversión extranjera, pueda ser un terreno fértil para que fluyan nuevas inversiones. Y ojo, algo importante, a veces son los mismos bancos y las mismas grandes empresas que les gusta esa regulación. Señores, y uno que ha estado muy calladito todo el programa, Gabriel Cordero, ¿cómo era que decía Sammy Sosa con el eslogan aquel de Baninter? Con más posibilidades. No, no, eso era... A sólidos. Y también decía así, con más posibilidades. Pero te voy a decir una cosa, Aneudi. Dale, para terminar. Después de que yo fui testigo, a mediados de los 80, de lo que pasó con el Banco Universal, ¿te recuerdas de Leonel Almonte ese lío? Luego, posteriormente, este lío de Baninter. Yo pensé que a estas alturas del juego, ese tipo de líos ya no iban a pasar. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta la cuenta ahí, Mario? No, no, es que eso... Si supiera que lo que pasó con Banca América, ya para cerrar, es un proceso normal en ese proceso económico. El tema de aquí que trajo Baninter fue el mal manejo que se le dio al problema de Baninter en ese momento. Nos vemos mañana, señores, en donde se cae el show. Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7 FM no se hace responsable.